vinimos al 7-eleven al lado del hotel a buscar una opción de desayuno no voy a comprar esto pero solo para mostrarles este queso tipo brie asumo por la foto 4.78 yenes ya con impuestos 4 dólares con 50 y esto sí son de verdad nuevos favoritos los huevos curiosos palitos ya les muestro que escojo de tomar hay toda esta sección de café frío es curioso pero incluso los que dicen solo black algunos también tienen azúcar pues claramente no que esté mega quieto estas vacaciones pero no me gusta el café dulce es más que todo por eso ayer cogí este bueno ya sabía que de pronto era un poco dulce porque es latte no sé si este también también sea acá hay un cold brew veamos o sea ni idea vamos a probar este voy a ver que cuesta 129 yenes 139 ya con tax compras impulsiva de último segundo al lado de las cajas muestran como la comida caliente que tienen y un porcón habíamos probado en los 7-eleven de tailandia y nos encantaron entonces este es el tamaño pequeño que cuesta 120 yenes había forma de abrir eso no seguiste instrucciones también se compró su nuevo café favorito que creo que prefieres este de los que venden en 7-eleven y está caliente cuyo hubiera comprado uno caliente el mío es cold brew frío pero ya confirmé que no tiene azúcar porque lo único que sí sé leer es que dice cero calorías y eso no sé leer bien tu sándwich no había del de solo exhalad entonces es de pollo con salsa teriyaki y huevo que tal está bueno a ver se ve buenísimo aparte lo chévere de la exhalad de acá es no sé si ven que es como pues ensalada de huevo picadito pero también pedazos de huevo a esa vez que no cogimos servilletas la señora que me atendió esta vez se me dio palitos y ya es mucho más fácil sacar estos huevos que yo había comprado y no uno va a bosearse todas las manos pero les quiero mostrar el huevo huele no distress no después de caminar una hora llegamos a el área de su bitcoin fish market Antes, aquí quedaba el mercado principal de pescado, ¿sí? Tsukiji Fish Market En octubre, octubre-noviembre del 2018 Cerró y se movieron un poquito más afuera de la ciudad A un lugar más nuevo, más limpio Ahí es donde hacían las subastas de atún Aquí no más, y la gente llegaba a las 4 de la mañana Ya esa parte no existe Pero el Outer Market, que son como los puestos de comida alrededor Y donde venden cantidades más pequeñas de pescados y mariscos Sí, todavía existen Entonces son como las 9 de la mañana Yo ya tengo hambre de haber caminado una hora Vamos a ver qué encontramos Deli, ¿no? Uy, nene, ¿quieres flor? Pero ahorita Sí Caminemos primero un poco Y vemos Una fascinación de Carmen en la vida Son los mercados de comida Me encantan los mercados O sea, siempre que viajamos Le digo a Manu A ver, ¿y dónde queda el mercado? Porque me encanta ir Y me encanta la comida que vende Ajá Ah, mira, quiero probar eso Tú una steak ¿Quieres ya o damos una vuelta primero? Damos una vuelta Ajá Cuchillos Yo quiero como un bowl así Se ve muy bueno También a esta hora que llegamos Hasta ahora están medio abriendo Esto que ven como de precio relativamente elevado Se llama Uni Que es erizo de mar Creo que nunca he probado Uni de buena calidad Pero como ven como que hasta ahora está llegando la gente Como siempre, súper intensas No todo está abierto todavía Acá Esto es Conozco este puestico Creo que uno no puede filmar de cerca Ven acá Porque vi a Mark Wings venir acá una vez Y es como caldos Y como de menudencias Como de callos ¿Quieres probar o no tanto? No, pero debe ser bueno porque hay fila Sí, es muy muy bueno Pues probemos ¿Sí? Sí Bueno Y eso que convencí a Carmen de que pidiéramos esto Solo porque Mark Wings, mi bloguero favorito Tiene un video probando esto Hay como de diferentes tipos de carnes Yo lo pedí solo de res Entonces a ver ¿Está bueno? Está rico Sí Y costó 770 yenes Que es un poco más de lo que esperábamos 7 dólares con 50 Ajá Y viene con té Tiene con un cebolla cocinada Siento que no vamos a llenar con todo este arroz Pero bueno Pues no, no lo comamos todo Creo que trae un montón Súper suave y rico ¿Sabes a qué sabe? Como a costilla Como a carne desmarcada Sí Sí Es básicamente eso Está rico Está rico Creo que esta sí es la famosa calle O parte O hay como mil pequeños Y yo creo que muchos pequeños Tuna sashimi Miren, delhi Porción pequeña 500 yenes Debe ser de buena calidad Quiero ver más Me parece No sé Será que hoy es día de la semana Pero no sientes que estás súper solo Pues también Son las 9 de la mañana Ah bueno Sí Debe ser eso Marica Qué tal esa calidad de atún Sí También ya hay Ah mira También ya hay las 10 Ah mira Ahí está Podemos coger uno de esos Ya está armado Sí ¿Quieres uno de esos? ¿Y por qué es mejor? ¿Cuál? ¿O de 500? Bueno Sí Como para no llenarnos tanto ¿Eso es el mejor? Pero... Ok, ok ¿Sí? Arigato ¿Qué nos va a cortar uno fresco? Nos va a cortar uno fresco Solo para nosotros ¿Qué le recibes ahí? Creo que toca pagarle a ella Y recibirle a ella Ahorita editamos eso Bueno, vamos a buscar Donde hacernos Creo que está como bien limitado el espacio Guau O sea, los pedazos de este Me va a pesar como no tomarle una buena foto Antes de probar Y luego Esto está súper Creo que ya finalmente sentimos que sí hay gente No sé si se alcanza a ver No, no Del tamaño de esto Y eso que esto es como el atún normal Ni siquiera es el parichuna No sé si se ve acá O sea, que es un poquito más oscurito Los otros que son más claros Como que se derriten la boca Pero ahora buscamos otro lugar Para probar esto Como vieron Nos costó 500 yenes Siento que Aunque estamos gastando bastante plata en comida hoy A eso vinimos, ¿no? Son alrededor de 5 dólares Este es un snack japonés por excelencia Que son como pedacitos de omelette Y miren como los van haciendo Como en una línea de producción Según tengo entendido Es un poquito dulce Hagámonos como por acá A ver qué tal Entonces es como un mini omelette Oigan, el día está espectacular Sí Estos días han estado espectaculares Es dulce Sí Yo tenía entendido Sí que es un poquito dulce Creo que por primera vez en las vacaciones Pues aparte de Disney Nos sentimos ya finalmente En lugares turísticos Y la cantidad de gente Nosotros somos malas para las multitudes ¿Eso está rico? Es un buen omelette Es un buen omelette Dulce A ver Me encanta esto Que es como un cuchillito Mira, muestra las capas Sí, es literal Un omelette Es un omelette Está calientico Se ve que vender un montón O sea Sí Es un omelette Sí, es un omelette dulce Es solo huevo Es solo huevo Y azúcar Y costó un dólar Sí, está bien Sí, oye Compramos un pincho de pulpitos Nos gusta el pulpo Pero nunca hemos probado pulpito Ahí hay como un chile Yo le digo a todo lo picante Ají Chile Chile Sí, está rico Sí Está Un poquito picante Seguro por el aire Está súper blandito Ají Está bueno Miren Y los tienen acá Comen una salsita Ni idea que sea Y este es el precio Eso parece tahina Ajá La anguila en Japón Es como de las Delicateces más preciadas Normalmente es súper costoso Pero en este puesto Venden pinchitos bebés A 200 yenes Entonces vamos a probar uno Si logramos pasar En esta multitud Y el ¿Sabe a pescado? Sí, sabe mucho a pescado. A ver. Yo me imagino que era algo como... Súper suave, ¿no? Bueno, está bien suave. Es pescado. Es anguila. Me lo he imaginado, creo que no se lo comen. Con más salsa teriyaki. Con un poquito más de salsa teriyaki estaría bien. Vamos a fruta de Japón. Súper costosa para los estándares que uno conoce. Cuesta $350. Hay un postre que se llama Daifuku. Que es como una bola de mochi. Que tiene relleno de algo. Y con una fresa. Hay de crema de melón, de yogurte. La pedimos con costard, que es la que nos gusta. Como con cremita pastelera. ¿Pedimos dos o uno? Uno. Uno o uno. Uno. Y creo que es mochi. Arigatouzaimasu. Asimimase. I can eat one custard. Arigatou. Arigatou. Thank you. Tienen los diferentes rellenos. Arigatou. Las vueltas. Arigatou. Arigatou gozaimasu. Mira la textura es. No se si se alcanzaron el video super super suave. Tiene como la capa. Creo que esto es mochi. Nosotros en general no somos tan fans del mochi. Voy a comer como un poquito de fresa y eso a ver. Creo que el mochi si nos puede gustar si es de buena calidad. Yo creo que sí. ¿Qué tal la textura? Muy suave, ¿no? Se siente como una nube. Ajá. Cierto que el mochi es diferente a lo que pensábamos. En Colombia hemos probado mochi. Creo que no era mochi real. Le gustó. Miren la locura. Lo lleno que está esto. Y eso que es temprano. Acabamos de salir del Tsukiji Market. Estamos caminando a Laduré. Estamos obsesionadas con los macaroons de ahí. La última vez que estuvimos en Nueva York se nos olvidó y creo que nunca nos lo perdonamos. Creo que fue una experiencia muy chévere, pero como todo, simplemente por estar en Japón, todo lo que uno pruebe no va a ser rico, ¿no? Los pulpitos. Creo que nos dio pena decir que no estaban tan ricos, pero el tipo hablaba español. Nosotros, mmm, deli, si les gustaron, sí, gracias. No estaban tan ricos. Después del daifuku de crema dijimos, ay, otro, probemos de otro sabor. Tampoco nos gustó, como todo. O sea, ¿cuál fue tu impresión de este lugar? No, me encantó, pero pues sí, o sea, todo lo que uno pudo probar no rica. Hay muchos más turistas, ¿no? Es como el primer lugar que vemos que está lleno de turistas. Sí, hay muchos, muchos más turistas. El 70%, yo creo que no eran locales. Mucha gente, muy lleno, pero súper chévere, me encantó la experiencia. Chévere. Sí, chévere. Volvería mil veces. Tú a comer atún. A comer atún. Llegamos a la Dure, y aunque el plan era solo comer un macaroon, nos vimos tentadas en pedir todo el set de afternoon tea. Entonces viene con cuatro macarons, cuatro sanduchitos que son de tarama, creo que eso es como mayonesa con huevitos y de queso. Y dos postres. Escogimos este, está de él. Escogimos este santo noré como de fresa y creo que eso no va a la vuelta. Bueno, y uno de pistacho. Hay dos mini quiche. Unos merenguitos como de pistacho. Se podía escoger jugo de, ¿qué era? Toronja o naranja. Las dos escogimos de toronja y té. Escogimos como el signature tea, que ya ni sé cómo se llama. Casi no nos gustó nada, como pueden ver. Dejamos todo. Sobre todo carne, no se comió nada. Queda un macaroon. Venimos a Shimokitazawa, que queda al oeste, west, sí, de Tokio. Lo conocen como el barrio vintage, como hipster. Pero nos acabamos de bajar del tren. Vamos a tomar este iced coffee como para recargar energías. Ya les muestro un poco el barrio. Estamos como a una cuadra del hotel y nos encontramos con el primer restaurante en donde nada, nada de inglés. Es como para uno mismo hacer su propio takoyaki y okonomiyaki, que son estas bolitas que tienen taco, o sea pulpo por dentro. Y según vemos en los dibujos, uno mismo las hace y pedimos, creemos que eso y un okonomiyaki, que uno también lo hace solo. ¿Expectativas? No tengo idea cómo va a salir. Nos demoramos diez minutos en intentar pedir, intentamos pedir algo y la señora como, eso es para tres o más personas. Creemos que dijo. Entonces ya les mostraremos. Y hacemos el uso de los documentos. O sea, lo único que hay para explicar lo que tenemos que hacer está acá. Como el paso a paso. Pero la realidad es que nunca hemos hecho nada de eso. A ver. Pero es la que cocina en la casa, así que... Nada puede salir mal, amor. Lo estás haciendo bien. No, dale. Marica, es que el agua ya está como rota. Yo no creo que la olla es de error. Siento una presión. Esto es el pulpo. ¿Te sientes como un MasterChef? Marica. O sea, hoy nos vamos a quedar sin comer si esto sale mal. Pues la vieja se fue y confió en nosotras. ¿Qué es eso? Digan los toppings. Esto es como un tipo de Rice Krispies fuera de chistes. Entonces le dan como crocante. Marica, ¿tocas de mascavaje? Yo creo que esa va a ir a... Mira cómo los están haciendo ellos. Ah, le echan todo de una. Le echan todo de una. Bueno, o sea, estamos lentos, estamos lentos. Estamos lentos. Dios mío. Pero mira, ellos regaron todo. O sea, como no formaron bolitas, sino que... Sí, 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 ese es el segundo paso. No me va a quedar como una torta. ¿Y ahora qué? Pero así, yo no creo que sea así Yo he visto eso Y YouTube confía en mí Marica, qué duro esto La mesera parto y fue como bueno la de Dios Y los de... Sí, sí Y ahora, ¿cómo se hace para hacer esas bolitas? Ah, pero mira que ellos lo están dejando ahí como... Ajá ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sonido? O sea, con que él logra hacer uno Ya va a coger confianza Pero ellos, mira que ya los están dejando mucho tiempo ahí como reposar Pues sí, pero es que no se sabe cómo es la pobreza Pero mira fue porque yo hice un gran trabajo inicial ¿Qué? ¡Wow! ¡Guau! No hayas que irnos a ser barato, ¿no? ¡Ay, sí! No, 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 no. Está caliente. ¿Y cómo tener las manos ahí? ¿Ya no? ¿O qué? ¿Lo sacamos? Creo que se saca, según estas instrucciones, con los palitos. Ah, sí. Se pone estos palitos así. Creo. ¿O tocará esperar más? ¿Cómo se los hace? ¿Harry Potter y el mismo? ¿Por qué la mesa al lado se los cojo? ¿Harry Potter y el misterio de los Takoyakis? Empezaron el tiempo, esperamos que yo. Esa es la Terry Jackie, ¿no? Sí. Pero échale así con ganas, con intención. Con intención. Y después va como la mayonesita, creo. Y este es el que... Y uno cocina eso como un pancake gigante, creo. Y una mezcla como un... Y una mezcla como un... Y una mezcla como un pancake gigante, creo que puede estar muy caliente. ¿Cera? No. ¿Está bueno? Sí. Así que, dame... Echamos como los tokens que habían, que es una salsa periyaki, mayonesa, bonito flakes, y alguitas y esto prometemos que va a quedar muy rico todo en orden amigos ya nos explicaron cómo se comen ya no lean estas palitas bebés y ya carmen les muestra directamente cómo se come de la parrilla no sabemos si es así pero echamos los mismos topings que el takoyaki la salsa tabiyaki, la mayonesa, entonces así y importante soplar porque está hirviendo cierto oigan y el takoyaki está increíble la verdad qué tal con los topings con el sabor super suave